soy TheGuardianGame y os doy bienvenida de nuevo a mi canal, aquí estamos con Enlisted, este juego es un juego de disparos en primera persona, es un multijugador, va basado en escuadrones, aquí por ejemplo pues tenemos uno de ellos, aquí hay varios, y es que la primera batalla, que la estuve oteando así un poco, fue así de prueba todavía, hay muchas cosas que no las tengo claras, pero bueno vamos aprendiendo y ya está, lo quería mostrar porque aunque como sabéis mi campo es más la estrategia, este juego lo quería meter en la parte de joyas gratuitas y es que es gratuito al igual que otros que iré subiendo allí para que tengáis constancia y si gusta pues subiré algún que otro gameplay para el disfrute de todos incluyéndome a mí, así que espero que os guste, lógicamente el juego está basado nada más que quererlo en la segunda guerra mundial y fue desarrollado por Darkflow Software y se ha sido publicado por Gagging Entertainment, en principio creo que lo tenemos con nosotros desde marzo aproximadamente del 2021 y ahora ha sido cuando se me ha ocurrido meterle mano, no es tan profundo como puede ser por ejemplo el Hell Let Loose, pero sí es un juego que está chulo, yo jugué la primera batalla y me ha gustado, lo que pasa es que es un poco lioso porque bueno es un poco por lo que he visto parece un pay the win, un paga para ganar y vamos a mostraros un poco, bueno aquí tenemos las campañas y los menús de gráficos etcétera y aquí tenemos los soldados, tenemos los del eje, la primera batalla yo seleccioné Alemania pero me lanzó con los rusos y como podéis ver bueno pues acaba tu segunda batalla, puedes cambiar esta tarea o continuar, aquí tenemos los distintos escuadrones que tienen los alemanes y vamos a continuar en principio con los rusos, con los aliados que salen aquí, no, más cositas, aquí tenemos el pase de batalla, la siguiente recompensa que lo podemos comprar, vale, aquí tendríamos, pues como veis para comprar todo esto, pero si le damos a comprar pues me cuesta 900, esta moneda es la moneda de enlisted y no tengo suficiente así que no puedo comprar nada, también podemos comprar dinero de enlisted con euros, si no me equivoco porque os digo esto estoy más o menos empezando así por encima y aquí tenemos los logros que iniciamos, luego aquí tenemos los modos de juego, el tutorial que lo hice, el tutorial de tanque también, prácticas de tiro y el modo de escuadrones y lo iniciaríamos aquí, bien, estamos jugando en el servidor de Europa y en principio de este apartado aquí continuaríamos la campaña, la batalla de Moscú, invasión de Normandía, Berlín y Túnez, vale, luego si nos vamos al apartado de campaña, pues como veis tenemos aquí el nivel 2 recibido, hemos ganado esta ametralladora, la PPD 3438 que tenemos aquí, bueno, muy mítica de las películas bélicas que hemos visto muchos y está guay porque fijaros que viene con pues con toda descripción el arma, eso sí está bastante guay, luego pues lo que vamos desbloqueando es Cuadrón Premium que lo podemos comprar si tenemos dinero enlisted, por eso lo que decía es lo de Pay to Win y aquí tenemos el nivel 3 que lo conseguiríamos con 83 monedas del listed, etcétera, etcétera, y con experiencia, porque con experiencia hemos conseguido esto y aquí estamos a punto de conseguir el nivel 3, pero este Premium, por lo que veo, no se puede desbloquear si no es comprándolo, nivel 5, escopeta, bueno, pues como veis aquí vamos hasta poder coger aviones o incluso tanques, ¿no? Bien, pues lo mismo tenemos con el eje, con el eje, bueno, aquí si compramos una cuenta Premium, obtendríamos un 100% de experiencia en campaña, en las batallas y más bonificaciones, en el eje aquí tendríamos el arma, que hemos, la MP28 que es nueva arma, que la tiene este escuadrón y los demás escuadrones, pues más de lo mismo, ¿vale? Así que podemos probar los escuadrones y demás, etcétera. Bien, pues aquí estamos en las mejoras, nos vamos ahora, tanto aliados como eje, y aquí pues hemos tenido alguna que otra mejora de escuadrón, por eso tenemos 3, tenemos esta, aumenta la cantidad máxima de soldados, 25 más experiencia de escuadrón y aumento del tamaño, esto lo he dado con un punto que obtuve de, al ganar la primera batalla que luché, es curioso porque, la podía haber grabado porque quedé el primero en el ranking de muertes con 60, y mira que no soy nada del otro mundo en este juego, ya os aviso, aquí tenemos el nivel 2, desbloquear por 1, que no sé si podremos, bueno, pues si lo desbloqueamos, esto de aquí no sé exactamente cómo va, pero bueno, solo puedes desbloquear una de las mejoras en este nodo, necesitan más puntos de escuadrón, vale, porque no tenemos más, aquí tendríamos, aumenta la cantidad máxima de soldados de reserva, y aquí pues le daríamos el de clase de francotirador, de ingeniero, o de operador de radio, mejoras de personal, aquí hay muchas cositas para dar, y no tendremos suficiente, mejoras de taller, etcétera, todo esto sería el apartado de mejoras, nos vamos a logística, vamos a ver, y aquí tenemos nuevas ofertas disponibles, entrega de armas, y tenemos este que pone 1 de 1, que seguramente lo podremos recibir, estas, pues, he cogido con una, creo que no sé si era una moneda o una carta de estas de aquí, un rifle francotirador, el Mosin, y aquí, que es este, bueno, aquí pone que no tengo suficiente, pero sí lo he cogido, lo tengo por ahí, por otra parte, pero no será M9130, será otro, y aquí lo mismo, dinero, vale. Vamos a intentar, a ver si podemos comprar esto, que me costará 1, que lo tengo aquí arriba, creo. ¿Veis el rifle 91, M9130, Mosin, lo tenemos, artículo recibido, ok. Y aquí ya se nos ha ido esto a cero. Nuevas ofertas en sus ametralladoras, aquí no podemos comprar nada más, pieza de repuesto de aviones, tanques, etcétera. Pues esto sería la logística. Tenemos ofertas disponibles, aquí podemos recibir un fusilero, y podemos recibir un carrista, un francotirador, y bueno, lo hemos gastado en comprar un fusilero. En principio, debería de haber comprado un francotirador, porque para eso me pillé el Mosin, pero bueno, da igual. Total, estamos aprendiendo. Y en el eje, pues sería más de lo mismo. Batalla por Moscú, Escuadrón Heuer 41, paquete de inicio, bueno, como veis, podemos comprar cosas con dinero, que es lo que me refería antes. Y aquí teníamos la campaña, y si no me equivoco, aquí está exactamente, en los soldados, la batalla por Moscú. Hay un soldado disponible en reserva. No sé si podemos añadir aquí, estos tienen carabina, rifle francotirador. ¿Veis? Y aquí tenemos un espacio libre para un soldado. Mosin 1907, lo podemos meter aquí, y damos a OK, y ya tendríamos un soldado más. Vladislav Potapov, casi nada. Pero como es fusilero, porque aquí podríamos cambiar el arma, este es el rifle Mosin que compré. Sí. Ah, pues lo hemos podido en 1907. Aquí tenemos en stock 4, y este fuera de stock. Este es el que compré. Si lo miramos, el 91-30, penetración de modulo a 300 metros, 1 milímetro, 1.501. Si vamos al otro, es igual, 10-15, reducción de daño sobre la distancia. 10 metros, 15, 100 metros, 12,3. Este tiene mejor. Entiendo, ¿no? Porque el 1907, como veis, a 1.500 metros, entiendo que la reducción de daños es 0,5. El impacto es 15, 13. La carabina y el rifle, pues entiendo, en 1.500 reduce 0,9. Este reduce de 0,5. Velocidad de inicio de 775 metros por segundo, 815. Cadencia de disparo, 52 por minuto, 45. Bueno, entiendo que vamos a meter este. Total. Ya no tenemos más en reserva, porque solo compramos uno. Y este hombre, pues el... el Potapoff, llevaría ese arma. Y nosotros tenemos aquí el armamento de la metalladora que cogimos. En principio, bueno, pues creo que no se ha movido nada más. Si continuamos la campaña de Moscú, iríamos aquí. Y, bueno, esto sería jugar en modo escuadrones. Batalla por Moscú, nivel 2. Esto es para cambiar la campaña. Y la pregunta es, unirse a cualquier equipo, y modo de juego escuadrones. Bueno, entiendo que sería aquí. Vamos a probar. El bosque, maíz y invasión. Elige escuadrón. Bueno, pues aquí, por lo que veo, tenemos un tanque con Sebastian Bayer. Vamos a ver si no me hago demasiado lío. Vamos a estar en el puesto de conductor. Y si cogemos la posición del artillero, eso se entiende que son míos. Vamos a ver. Estoy con los alemanes. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No me hago. Veo que el embrollo está allí en aquella parte, así que vamos a ir hacia allá. Bueno, pues estamos quitando algunos de en medio. Pasa que el terreno me está haciendo un poco... Nos va a ser falta más munición. Por ahí no podemos cruzar, así que... Ahí hay alemanes. Sí, yo no me quiero alejar, pero no sabía cómo volver. Bueno, vamos a ver el punto con el car 98. Vamos a elegir el punto de inicio y vamos a ir... Ahí está. Casi mejor aquí, ¿no? Veis, la ambientación está muy chula. Y el disparo de las armas también está guay. Vamos allá. Bien. 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 Vale, otro. Vale, ese era mío. Me han eliminado. Ahora mismo estoy como atontado. Está chulo. Para mierda. Está muy chulo el juego, chicos. Puede tener mil cosas. El tema del Paid to Win no nos gusta ninguno. A mí el primero. Pero, oye, que está guay. Y para echar unos ratos... Mola bastante. Y bueno, ya os pido que me disculpéis. Sí, soy un poco tollo. Pero ya os digo que llevo mucho tiempo en jugar a este tipo de juegos. Sí los jugaba hace unos años, pero llevo mucho tiempo parado. Venga, hay que buscar aquí objetivos. Vamos a meternos aquí. Mierda. Vamos a ver. Vamos a coger con este. Aquí, por lo que veo, estamos jugando con distintos soldados de distintos escuadrones. Y ahora tenemos al francotirador. A ver. ¡DAROS QUIETOS, HOMBRE! Vale. Vale Mierda con el árbol Bien Mierda Creo que ese disparo Me ha servido ahí Ahí viene una avalancha que no veas Vámonos Ah, no me ha dado tiempo Vale Pues vamos a coger A este Adelante chicos Vaya hombre Jolines Otra vez Me encanta el sonido de los disparos Para mi es algo super importante en un juego Y si los disparos no me molan Pues Tira un poco para atrás Por muy chulo que esté Vámonos de aquí Están friendo Vaya Vamos a coger A este Con la mira montada El enemigo le quedan la mitad de los refuerzos Vamos allá Vamos por aquí Buah, lo que hay aquí montado Vámonos de los Jolín A ese se ha comido mi disparo Mierda Ahí venía Montones Bueno pues Vamos aquí A ver si nos podemos curar Vale Vale Vámonos de los Es que es normal Es que es normal Creo que me lo han alentado por detrás Pues viciado ¿Qué queréis que os diga? Viciado ahí a tope Prenético a más no poder Qué chulada chicos Y habrá juegos mucho mejores Y yo no digo lo contrario Seguro que alguno está pensando Hay juegos mucho mejores Que tal Que cual Pero Es que por ejemplo Me encantan juegos como este Y al mismo tiempo Me encantan juegos como el Hell de Luz Donde Tardas un rato incluso en disparar ¿No? Uno es más estratégico Y otro es más Combate de frenético directo ¿No? Cada uno tiene lo suyo Por aquí podemos entrar Sí Aquí se escuchan un montón de voces Salgamos de aquí Salgamos de aquí Vale Otro más Por allí vienen más Por allí vienen más Vale, otro Otro Que ya ni los veo Bah Intentando curarme ahí A ver si puedo Mierda, mierda, mierda Vamos, recarga Ahí estamos Otro más Otro más Me he quedado sin munición ¿Y dónde coño Busco munición? Ahora tengo un puñetero cuchillo aquí Ahí va Pues ahí parece que he hecho un poco la pascua ¿No? Pero necesito ¿Cómo cojo munición aquí, chicos? Alguien me lo chivatee después En los comentarios Si no Si no encuentro antes de terminar el vídeo Tú no me das A lo mejor hay que ir a un punto de esos De Como de abastecimiento A la estación Pues voy a equipar el cuchillo No tengo ni idea Ahora mismo estoy en la estación Pero no consigo ver Y es que no quiero que me maten Oye Quería ir en plan suicida con el cuchillo Estaba harto de no matar a nadie Bueno Vamos a ver Este con montura de mira Ahora sí tenemos munición Ahí Vamos a ver A la mierda Ah, no me ha dado tiempo Bueno Bueno, vamos a ver Mierda Que me disparan por aquí No sé ni por dónde Mierda Que quería rematar a ese Y nada Bueno Que cojo, chicos Vamos a ver Este Venga Frank Sprengel Bien Bien Alemanes por aquí Vamos detrás del árbol Vale 5 balas 15-20 Algunos se quedan ahí Con la pierna Así dando vueltas Si me puedo apostar aquí Vale Estoy haciendo una sangría aquí Mierda Mierda Creo que me voy a explotar yo mismo Si Yo mismo Que bien Vale Mierda Ese tiro lo he fallado Y he muerto ahí Vale Y por aquí Y por aquí Puedo coger el tanque Pero no Paso Vamos a coger este Que tiene el rifle de Franco Mierda 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 Creo que esos números rojos arriba Que ponen cero son los refuerzos, ¿no? Bueno, la cosa se relaja parece, ¿no? ¡Victoria! Hemos ganado, chicos Pues genial Nivel 2 de recompensa 34 división de infantería 80 regimiento de infantería Las órdenes de entrega Tareas de batalla Bueno, cuantas cosas, ¿no? Progresión, nuevo nivel Se ha alcanzado un nuevo nivel de campaña Y a ver cómo he quedado yo Mira, el tercero No está mal Aquí está The Guardian Game 2021 Pues no está mal No está mal el tercero Pues nada, chicos Esto es el juego Así que Si me podéis chubiletear algo Y contarme algo que yo no sepa Que son seguro muchas cosas Os lo agradecería un montón en los comentarios Y Como siempre os pido Suscribiros al canal Para ver un montón de vídeos como este Y de estrategias sobre todo Y bueno Pronto espero empezar también Con el tema de la VR Que lo tengo Que todavía no he hecho absolutamente nada Pero quiero darle caña A mis HP Reverb G2 A ver qué tal Y Lo dicho Suscribiros al canal Y darle un pedazo de like al vídeo Si os ha gustado tanto como a mí Un saludo muy grande Y hasta la próxima, chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!